¡Adiós! 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 Muy relagueado Muy relagueado ¡Adiós! 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 Seguir este kamble ¡Adiós! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces Gustavo? ¿Todo bien? Esa es que es de risa Gustavo Me va muy lagueado gente A ver que me crió Venja juega a Fortnite Ahora juega bro A las 12, a las 12 voy a jugar Son a 11 ya, a las 12 A las 12 bro Déjenme terminar Déjenme terminar esta cosa que me metí Que bro que me va re lagueado por eso Me va el like ahí Lo que pasa es que puse a transmitir en 720 Ahí me mame parece Golem Digo Gigante Yo primero le pego a Baby Dragon Volve para allá Se pisa y se pisa Mami, voy a irme a la cama, mami No, quise Mami, me puse un dibujo de pincelando en el pie Ay, Dios Ah, como me pego Como mierda me pego Como mierda me pego Como mierda me pego Pumí que suena suena mi Que rata que tiene todo, blu Que rata que tiene todo, blu Papi, no me guste, me encantó. Papi, me gustamos colores. Mami, te gustamos colores. Mami, te gustamos colores. Te gustamos colores. No te gustamos colores. Mami, te gustamos colores. No, eso me mía. No, 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 no... No, 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 no... Toc, tíjero. lo más malo que sos el crack me voy a cagar mami a dónde? a su cama? a donde? a su cama? a donde? 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 a donde me lo dejaste? Ahí les leo los mensajes chicos Mami, ¿dónde se me canto? ¿Qué? Jó a Fortnite ahí Hola último gente Si da pegado, bueno Si sigo ganando, bueno, sigo ganando Santi Santi 100% ¿Quién es Santi 100%? Combatiente Combatiente 2 4300 copas ¿Quién es Santi? ¿Vas a poner el qué? El Santi ¿Qué? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Estoy lagueado yo o está lagueado? Le reventé a la torre ya ¡Ay! ¡Ya vamos! No, ¿por qué no me lo tomó? No, ¿por qué no me lo tomó? No me lo tomó ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Qué mierda! Realmente me tiró en la torre Pero bueno Voy a por otra torre vamos a ver si que se puede ahi dengan no 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos gente chapa! ¡Estoy muy ligado! ¡Gracias!